Y tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Y él les contestó, arriesgándose el sombrero Capaciamiento, valdín, no necesito dinero Ándale a ti, se abre el aire, hombre ya previniendo Hay que matar a Rodríguez, recortes del gobierno Adelaido le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez, nos vamos a divertir Cuando acá le corrió, cantar y no hay los rurales Cuando iban a la media pieza, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre la trinchera Le quitaron su pistola, su barca y sus carreras Y cuando se roné, gritaban con un desespero Y acá hay un poco para dejarla, quitarme el cuero Adiós caballo al azar, adiós caballo retrito Y a Matarona Rodríguez, cura el mar es preciso Y continuamos con cuento, cuento me gusta Cuando me gusta este rancho, con el sol seguido vengo No hay algo en mí, para ver un amor que te he hecho No eres chiquista y bonita, así como eres te quiero No eres esa más bonita, en el mes enero No hay algo en mí, para ver un amor que te he hecho No hay algo en mí, para ver un amor que te he hecho No hay algo en mí, para ver un amor que te he hecho No hay algo en mí, para ver un amor que te he hecho No hay algo en mí, para ver un amor que te he hecho No hay algo en mí, para ver un amor que te he hecho Compares, saludos especiales para quien acá. Vamos agarrando por Ticito, tenemos una posición que también nos ha bien hecho. Vamos a complacerlo, este es el título El Rey. El Rey de mi corona, muchachos. Continuamos de Tito y es el T.R. ¡Grenad mi vida! Tito, Tito, con presión a su elección. ¡Suscríbete al canal! 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 Con tus boquitas y su cariño Me hago retener Porque yo no sé perder La vez de él Que siempre se ve El reino de mi hora Y aquel galán que le quede claro Tendrá que pasar Sobre mi pensión Ánimo papá Continuamos con más de la música en esta bonita Gracias por los aplausos Cuánto me gusta este rancho Para el Mori, para Jorge Para Juan Para la familia de la Torre Y para todos en esta bonita torre Claro que sí, ánimo Ánimo, vamos a continuar con más de los bonitos temas Que nos estaban solicitando Tenemos peticiones por allá El puño de tierra muchachos Especialmente para toda la gente de los aros La familia de la Torre con todo gusto Ese es el puño, el puño de tierra Es el terreno marquitos Sí ¡Aaah! ¡A lacíritas! ¡A lacíritas! Vagando, paso la vida, nomás recorriendo el mundo Se quiere que se nos diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo creo que no quiero, no viento, soy muy sincero Y soy con las gaviotas, que pueda de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo En el día de hoy, yo me voy a dar, no voy a quedar en mi alma En el día de hoy, busco el bus, la vida pronto se acabará Ahora veré más en este mundo, no más el recuerdo queda Se muertó con chachacán ¿Qué nos vamos a llevar, marquitos? Oye, compadre, lamentablemente, ni las botas julgadas que acabamos de hacerlo Ni el micrófono, ni el encordión, ni la tambora, ni las tarotas Ni el dinero, ni el carro, ni la casa, nada, compadre En el día de hoy, sus punツ puntos Pero ganarán a su contribuyan Y la razón en que la gente se acabará ¡Adiós, a cada cosas chachos! ¡Un carros! ¡Un carros! ¡Un carros! ¡Un carros! Hay que ir, que yo pueda, no voy a tratarme nada, hay que darle gusto a gusto, la vida o pronto se acaba. A lo que pasó en este mundo, después de recuerdo que era, ya me he vuelto y voy a llevar en él. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. Seguimos, que lo vamos a dar más lindos, no me hace un puño a la tierra. en esta bonita noche, en esta bonita tarde un pelado que tú conoces bien y yo también ¿cuál te quiere contar? ¿cuál te quiere contar? ¿cómo ponle ahí? ¿hacemos la lucha con la mano? ¿cuál, cuál, cuál, cuál? ¿qué han ido? ¿qué han ido Rodríguez? ¿alguien Rodríguez? ¿sale? vámonos a la gente que nos está acompañando de presa de Rosales a un lazos, a la gente de los Aro Pachepe, Pachepe vamos continuando también a la raza de Fairfield California también que nos está acompañando en esta bonita tarde para todos ustedes señoritas sus amigos le van a el terra de Jerez, Zacatecas, muchachos ahora si esto se titula, Angelito a la banda del terra de Jerez, Zacatecas compadito él se le gana bonito y dice así, compadre suéltale, viejón a ver si le duro voy a cantar un puerto al estilo de mi tierra murió candido rocés aquí el lado de la sierra uno de este por la mañana me vino así a sus criaturas Ya me voy a compañería para llegar a unas facturas Cuando yo a compañería alguien andaba tocando Y era tanta gente la que me estaba tocando Cuando vieron venir me invitaron a volar A quien tú quieres dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriesgándose el sombrero Papá, si al ver, ¿por qué es? No necesito dinero Adrián, delicio del año, hombre, vete a previmiento Hay que matar a los diez, te digo ordenes del gobierno Adelaido le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta, Rodríguez, nos vamos a divertir Te voy a tocar el ruido, cantar y oír los rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarles Por el frío de la ciudad, los fríos siguen llorar De ver a Rodríguez, muerto, quiero llevar a enterrar A los caballos, a los caballos, a los caballos, repito Ya mataron a Rodríguez, muerto, a los cuarenta y cinco Y me dejó un placer, muchas gracias, pues Nomás venga saludando ya